...música que tanta salsa nos ha regalado con diferentes cantantes y músicos que han sido parte de su gran orquesta. Es un gran honor tener aquí al señor Bongo, a Mr. Roberto Roena y su Apollo Sound en el gran baile aniversario de Miki Cora y su orquesta Kábala, el Apollo Sound de Roberto Roena. ¡Avísala a los alceros que ya llegué, que empezó la fiesta, que ahora es cuando es! ¡Esa clave! ¡Avísala a los alceros que ya llegué, que empezó la fiesta, que ahora es cuando es! ¡Avísala a los alceros que ya llegué, que empezó la fiesta, que ahora es cuando es! Avísala a los salseros que ya llegué Que empezó la fiesta Que ahora es cuando es Avísala a los salseros que ya llegué Que empezó la fiesta Que ahora es cuando Dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero Así decía un bailador En su momento de emoción Ponía toda su intención Se hacía dueño del salón Y repetía siempre así Que no se meta nadie aquí Déjame solo querer Dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero Yo nunca he visto un bailador Que baile tanto con sabor Si te lo encuentras es mejor No dejes solo en el salón Porque él repite siempre así Que no se meta nadie aquí Déjame solo querer Dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero Y donde quiera que está El baile se pone a gozar Con su pareja sin parar Baila que baila sin cesar Y repitiendo siempre así Que no se meta nadie aquí Déjame solo querer Que se sepa Ay, que se sepa 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 Que se se sepa Ay, que se sepa Que se se sepa Ay, que se se sepa Que se se sepa Ay, que se se sepa Que se se sepa Ay, que se se sepa ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Que se sepa, ay, que se sepa! ¡Vamos para arriba! 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 ¿Cómo me va allamando? Tú me decías, tú me decías que no Tú que me decías que el ángulo no salía Y tú vayas yo pa' acá Camina, 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 camina Y tú vayas yo pa' acá Camina pa' los chapeados Y tú vayas yo pa' acá Que yo te tengo velado Y tú vayas yo pa' acá Qué esco bacalao aunque venga disfrazado Y tú vayas yo pa' acá Con el frente de una goza y no Me bordé ejemplo al lado Y tú vayas yo pa' acá Aconsejandro Y tú vayas yo pa' acá Camina, camina, camina Y tú vayas yo pa' acá Camina arriba de la bola Y tú vayas yo pa' acá Y tú vayas yo pa' allá Y tú vayas yo pa' acá Venimos dando la hora Y tú vayas yo pa' acá Para la niña Para la señora ¡Vamos! Apolo Sound Buenas noches No, 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 eso no se escuchó Buenas noches Bueno, aprovechando este estusión Vamos a hacer una clave media robenística Y ustedes me ayudan con esto que dice así Hacemos Y nos quedamos pegados Una vez más acá, ¿qué pasa allá? Y el centro viene ahí Y nos quedamos pegados Sabroso, viene ahí Y el coro dice Tú estás buscando otra cosa negra Pero no te lo voy a dar, ¿ok? Y a quién tú quieres engañar Tú estás buscando otra cosa Y otra cosita por aquí Y otra cosita por allá Y a quién tú quieres engañar Tú estás buscando otra cosa Mentirosa Mentirosa Que después de tantos años Tú te pares frente a frente Y me hables de situaciones Parece mentira Parece mentira Que lo nuestro ha sido nuestro Y se maneje de tal forma Que se olviden las razones Parece que ya se te olvidó Lo que acordamos un día Cuando existiera un problema entre tú y yo Tú a tu casa y yo a la mía Parece que ya se te olvidó Todos los bellos momentos Cuando tú eras lo que yo quise soñar Y yo era tu pensamiento Parece mentira corazón Que después de tantos años Se aparezca tu figura Solo para hacerme daño No pienses que pierdo la razón Si lo mejor de todo esto Es que todo esté en su puesto Y no existen situaciones Y ahora márchate ya Por donde mismo viniste Y doy gracias a la vida Desde que tú apareciste Y ahora márchate ya Por donde mismo viniste Y doy gracias a la vida Desde que tú apareciste ¡Yeah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye! Por paquetera, mentirosa y espontera Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua prometió Eres una interesada Eres una pretenciosa Tú lo que quieres es otra cosa Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua prometió Parece mentira Que después de tantos años Te me pongas peligrosa Parece que ya se te olvidó Porque tú Lo que tu lengua prometió Tú fuiste mala conmigo Traicionaste mi confianza Y eso sí que no existió Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua prometió Oye, parece que tú Oye, parece que tú Que tú, que tú Que te vas a quedar Sin bailar No aguanto Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua prometió Parece que sí olvidó Lo que tu lengua prometió Se te olvidó Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua prometió Mentirosa, mentirosa, mentirosa ¿A qué tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa ¿Y a quién tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa Con tu cuerpo escultural Y tu cara tan hermosa Mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa ¿A quién tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa Quiere, me ama, me vímame como soy Pero no me mientas Después no vengas llorando No quiero que te arrepientas Mentirosa, mentirosa, mentirosa ¿A quién tú quieres cañar? ¿A quién tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa Siempre fui bueno contigo Yo no soy cualquier sujeto Entregue todo mi amor Y me faltaste el respeto Mentirosa, 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 mentirosa ¿A quién tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa ¡Está revienta, hombre! ¡Apaga que se quema! Te digo que no eres real Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa ¿A quién tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba No me arrepiento Echa ya pa' ya, mulata Contigo no quiero cuento Mentirosa, mentirosa, mentirosa ¿A quién tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa Y te llevaste la llave, el carro y la billetera ¿A quién tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa Tú estás buscando otra cosa Porque esa jeva es tremendo lío Es para tu lera ¿A quién tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa Pero que te llevaste la llave, el carro y la billetera ¿A quién tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa Porque esa jeva es tremendo lío Es para tu lera ¿A quién tú quieres cañar? Tú estás buscando otra cosa Agua Agua Buenas noches Vivo Beach Club ¿Cómo le están pasando? Para nosotros El maestro Roberto Roena Somos los años en Urbaredo Verdadero placer estar aquí Esperemos que nuestra presentación sea de su agrado Así que Pásenla bien Uy, qué pasó Uy, como está el bailador botado aquí ¿Cómo? Hoy botaron la pelota Oye, están los muchachos del Gran Combo por ahí Sabroso Freddy por ahí gozando, guarachando Sí, señor Digan lo que digan Se lo sé todo Cuentando candela Ya tú no estás en el bombo Digan lo que digan y abre lo que hable tú Ya tú no estás en el bombo Mamita yo no voy con ese truco tú que vas Ya tú no estás en el bombo Oye, pero que no estoy loco que no Ya tú no estás en el bombo El error no lo comento dos veces, no me equivoco Ya tú no estás en el bombo Ay, pero que no me va Ya tú no estás en el bombo Total paqueto, total banana negrita Ya tú no estás en el bombo Se acabó el amor Te diré Te diré la verdad La vida tiene cosas Que suelen ser bonitas Que suelen ser bonitas Pero si no las cuidas Se te pueden acabar A pesar Que algo se derrumbó Que se acabó el amor Y la costumbre algo mató Yo quiero que tú sepas que arriba que tú Tú y mi corazón No me preguntes cómo estoy De dónde voy Ni cómo soy Mucho menos a qué hora llego Ya, no, no, no Ya se acabó Se terminó No me preguntes cómo estoy Dónde voy Ni cómo soy Mucho menos a qué hora llego Ya se acabó Ay, se terminó Se me fue El amor que te tenía Se fue El amor se acabó El amor que yo te di Ay, lo echaste en el zafaco Se me fue El amor que te tenía Se fue El amor se acabó Abriste la puerta de casa para irte Y primero se fue el amor Se me fue El amor que te tenía Se fue El amor se acabó Ay, te di mi alma y mi ser Y me rompiste el corazón Se me fue El amor que te tenía Se fue El amor se acabó Yo no sé decirte cómo fue Pero desapareció Se me fue El amor que te tenía Se fue El amor se acabó Yo creo que fue la rutina Ay, la que terminó Con la relación Se me fue El amor que te tenía Se fue El amor se acabó Recongé tu voz De ti vente No quiero verte Mira mi amor Se me fue Ay, llamando color El amor que te tenía Se fue El amor se acabó Óyeme Así, así Así no se quiere nadie Y tú pa' allá Pa' afuera Dale candela La fuerza Agárralo 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 Oye, pero déjame decirte Ya tú no estás en el bombo Haga lo que haga y diga lo que digas tú Ya tú no estás en el bombo Ya yo te lo dije mami No creo entre un truco tú Ya tú no estás en el bombo Y es que mira Cuca me trató Vale esa mujer Ya tú no estás en el bombo Dime tú Entonces qué puedo hacer Ya tú no estás en el bombo Ay, pero me gusta lo que tengo Pero que sí Ya tú no estás en el bombo Me gusta lo que tengo Mira cómo me pongo así Ya tú no estás en el bombo Ay, cuando suena el polo Mira cómo me pongo así Ya tú no estás en el bombo Yo, yo no estoy locona Ya tú no estás en el bombo Oye, pero contigo no pienso regresar ¿Qué va? Ya tú no estás en el bombo No, pero que no vuelvo No me equivoco Que no, que no, que no Ay, pero que no vuelvo Mira, pero se acabó Se terminó Y esto es el apolo Se acabó el amor Contigo no quiero na' Y es que como todo tiene su final Lo tuyo y lo mío se acaba de terminar Se acabó el amor Contigo no quiero na' Ay, se acabó el amor Sí, total Aquí ya no había na' Se acabó el amor Contigo no quiero na' Oye, no te imagines conmigo Tú a mí no me vuelves a besar Se acabó el amor Contigo no quiero na' Tumba, pero que tumba la peliculita Ay, que no estoy pesadilla Se acabó el amor Contigo no quiero na' Yo me quedo con el amor Contigo no quiero na' Buscando, buscando Conmigo en barraza Contigo no quiero na' Si yo sabía que venía a ir atrasando Contigo no quiero na' Oye, si el amor ya me to'a cansado Contigo no quiero na' Arranca pa' ya Guapá Arranca pa' ya Se acabó el amor Ya tú no estás en el bombo Se acabó, se acabó, se acabó Lo que se daba mami Ya tú no estás en el bombo Ay, pero que no se roban por amor Ya tú no estás en el bombo Dos veces contigo no me equivoco Ya tú no estás en el bombo Ya lo que pasó, pasó negrita Ya tú no estás en el bombo Ay, mi corazón por ti ya no palpita Ya tú no estás en el bombo Y se acabó, se terminó Y se acabó, se terminó La conclusión llegó Ya tú no estás en el bombo Ahí te la dejo Ya tú no estás en el bombo Ya tú no estás en el bombo Yo sé que viniste a mortificar mi amor Ya tú no estás en el bombo Y eso no va conmigo mamito Ya tú no estás en el bombo Yo sigo aquí gozando Y 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 yo sigo aquí gozando Ya no siento nada de nada Ya tú no estás en el bombo Ay, con la mira no te quiero Ya no siento nada de nada Ya tú no estás en el bombo Oye, me rompiste el corazón Ya tú no estás en el bombo Y eso a mi negrita mucho me dolió Ya tú no estás en el bombo Y se acabó Apolo Sao Muchísimas gracias Nueva, se acabó el amor Telegrafo Se sabe en esta La vamos a cantar con nosotros De calle Que cago a llueve Anthony Martínez Que cago a llueve Que cago a llueve Que cago a llueve Que cago a llueve Que cago a lluvia Que cago a lluvia Que cago a lluvia Potente cual marejada fue su amor La playa de mi cariño la arrastró Cuando fue tan dolorosa que es mi vida Llorar por aquella triste que te diría Marejada feliz Duerme y pasa por mí Aún no digo que sí Que todavía pienso en ti Marejada feliz Vuelve y pasa por mí No me dejes solo Aún no digo que sí Es la cosa que todavía pienso en ti El vertigo que mi alma provocó El vertigo sacó de mi corazón Grande de evitar su rápida partida Su amor que sigue lejano de mi vida Marejada feliz Marejada feliz Vuelve y pasa por mí Marejada feliz Aún no digo que sí Que todavía pienso en ti Marejada feliz 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 Si que ya no estoy en nada, sollozando como un niño Ay, ahora mi vida es el mar, vivo contando las olas Y así me pasan las horas, y vuelve a llegar la aurora Quisiera la marejada, la playa de mi cariño Si que ya no estoy en nada, sollozando como un niño Todo el que quiera amor, dinero, salud, salsita Mano pa' arriba, Puerto Rico A poco sal Adiós Y vuelve Roberto Rovena con la campana otra vez Quisiera la marejada, la playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada, sollozando como un niño Yo todas las noches me voy, junto a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto mi amor pasar Quisiera la marejada, la playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada, sollozando como un niño Ay, 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 mulatica, pero yo estoy en la orilla Puerto de ansiedad, puerto de ansiedad Esperando aquí, esta marejada de tu amor Quisiera la marejada, la playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada, sollozando como un niño No estoy en nada Todo el que quiera amor, dinero y salud Mano arriba Mano arriba Y ese coro Como dice Yo no escucho el coro ¿Cómo? Ay, repite el coro Repite el coro Repite el coro Repite el coro No, yo digo que sí ¡Vamos! Que todavía pienso en ti ¡Vamos! No se oye Este último más fuerte viene Yo no escucho el coro No, no me dejen solo ¡Vamos! Que todavía pienso en ti De dulces labios, Puerto Rico Roberto Rovena Vázquez Con sabor A coco Sonido Vaya, oí Sonido para... Oye, estos temas de la marejada y Y de barco me ponen medio malo Sonido, primera tropeta no se oye acá Bueno, ¿están gozando o no están gozando? Yo creo que sí, yo creo que sí Un fuerte abrazo a mi hermano Y colega En salsa El único El piloto David Morales Sí, señor Un aplauso a David El piloto de la salsa Bendiciones El piloto de la nave Apolo El original, Giancarlo Tienes que aclarar eso El primero The original Siempre es bonito ver Gente querida Gente que ha visto Crecer a uno En este que es el mejor mundo El de la música Así que Cordialmente saludados todos ¡Vamos! ¡Vaya que rico! 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 Música Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Pero vean, para que baile, para que no se conquista Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Pero que díselo, díselo, díselo Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Te juro por mi madre que ahora me siento mejor Díselo a ellos que aquí estoy yo Saca tu tu tiempo para que aprecies sonoridad Díselo a ellos que aquí estoy yo Tanto tiempo disfrutaste mi cantado Díselo a ellos que aquí estoy yo Pero que díselo, que díselo, que díselo, que vengo yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Con el ámbulo de Roberto Roena se pone mejor ¡Agua! Díselo a ellos que aquí estoy yo Un 4 de julio hace 9 años atrás Con esa canción canté por primera vez con este maestro Que ha sido un hombre visionario Que le ha dado la oportunidad a la nueva generación Y a la nueva juventud Así que bravo por el maestro Roberto Roena Viene que se siente el aplauso Bueno y una composición de Tite Curet Catalino Curet Alonso Sí señor Dedicada a Billy, Mr. Billy Concepción Lamentain En arreglo de Papo Lucas Y bueno, Roberto Roena está con nosotros Que era un honor ¿Cómo? Roberto estamos agradecidos De que seas parte del 45 aniversario de Mickey Cora Ya tú sabes que trabajaste con su papá ¿Verdad? Con Mario Cora Y muchos años Y bueno, pues aquí Eres parte de la familia Cora Y familia Álvarez Ya que fuiste De la época de Rafael Cortillo Y ahí él tocaba la trompeta Y luego Mario Cora fue trompetista de tu orquesta Y cantante de tu orquesta ¿Cómo te sientes de estar acá Participando de este aniversario de Mickey? Me siento bien contento Y yo tenía que estar aquí Porque Mickey es sobrino mío Mickey es mi sobrino Y Mario se fue pero estoy yo aquí Mario Cora y el planeta por ahí Así mismo Y bueno, Roberto Felicitamos El Apolo Sound mejor que nunca Y con esta nueva generación Que también es parte De la Apolo Sound Que es una institución De nuestra salsa Con ustedes Roberto Roena Y el Apolo Sound Como si todo en la vida Le faltara Concepción Eleva la vista al cielo Como si el mundo Se le cayera encima Concepción Contaba su desconsuelo Y decía Hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo Que tiene que ver Yo tengo el mismo derecho de vivir Y si yo soy de los de abajo Yo tengo el mismo derecho de vivir Pero que mucho trabajo da Hallar en la vida Hallar en la vida Hallar en la vida Que trabajo da Contaba su desconsuelo Concepción Concepción Que le ayude Que le ayude a buscar el pan Que le ayude a buscar el pan Que le ayude a buscar el pan de cada día Concepción 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 Que le ayude a buscar el pan de cada día Que le ayude a buscar el pan de cada día Concepción 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 Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que van a tener Ciencias de la Ciencias de la Ciencias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lita son, lita son, lita son, lita son. Lita son. Lita son, lita son. Lita son. Lita son, lita son. 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 Para todos mis hermanos colombianos, en el día de la amistad en Colombia, ¡vamos! Para todos mis hermanos colombianos, en el día de la amistad en Colombia, ¡vamos! Para todos mis hermanos colombianos, en el día de hoy, ¡vamos! Para todos mis hermanos colombianos, ¡vamos! Para todos mis hermanos colombianos, en el día de hoy, ¡vamos! Para todos mis hermanos colombianos, ¡vamos! Para todos mis hermanos colombianos, ¡vamos! ¡Vamos! Para todos mis hermanos colombianos, en el día de hoy, ¡vamos! 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 Sony por ahí Titi Karen Vaya Está la crema De la crema De los cangrejeros Aquí La chacha seguinó Por ahí Por ahí está El hombre que me sacaba De los rumbones De dorado así Ajá Freddy Rivera Míralo ahí Nunca le voy a perdonar Los 40 cocotazos Que me dio Freddy te quiero mucho La bendición Bueno Roberto Sí señor ¿Qué viene ahora? Saludito a Chacha Seguinot Claro La reina de la salsa Maestra de maestras Carmencita DJ Está por ahí también Sí De Vegalta Ya tú sabes La negra más linda Los quiero a todos De los Curet Son muchos Son muchos Yo conozco una chiquita Que es tremendo vacilón Estudiando y trabajando Siempre ella está bailando el sol En la casa o en la calle Contente Ella siempre está Y cuando la ven pasar Los muchachos dicen Ya Mírala Ya 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 Me besita Ah bueno Esto es bomba Para los de Valvira Con Corrito Y para los de Jolen Garden Ok Llévame contigo Negra Si tú quieres Sálvame Feliz Feliz Viviremos Con los dos En el bate Llévame contigo Nena Si tú quieres Al Caney Llévame contigo Verás que soy de ley Pero yo quiero Pero yo quiero Yo quiero que tú me lleves al Caney Llévame contigo Verás que soy de ley Pero mira Catalina Si yo quiero enseñarte cosas lindas de la vida Yo te enseñaría a querer Llévame contigo Llévame contigo Verás que soy de ley Que gra que me rompe el coco Por ti yo vivo bien loco Llévame contigo Verás que soy de ley Llévame contigo Llévame contigo Verás que soy de ley 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 Y mañana me caso contigo Pero mañana me caso contigo Y mañana me caso contigo Cancelita Por mi madre te lo digo Y mañana me caso contigo Y yo quiero que el mundo Que el mundo se va y sea tenido Y mañana me caso contigo Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te adoro Y mañana me caso contigo Si tú sabes que pa' mí Tú eres mi tesoro Y mañana me caso contigo Pero mañana, mañana me caso yo Y mañana me caso contigo Pero mañana me caso contigo Y mañana me caso contigo Yo no necesito padrino y yo Con toda esta salsa Y ahora tú dices que no me encuere Conmigo Amor en ese grama Que tú eres mi coco Y que se entere el pueblo Y mañana me caso contigo Contigo Y mañana me caso contigo No puedo vivir sin pego Porque mi vida es quererte Y amarte toda la vida Contigo Ahí me quiero morir Contigo Ahí yo me voy a matar Contigo 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 Pero contigo, contigo, contigo Contigo Me quiero casar contigo 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 Mananama Contigo Me voy, me voy, me voy contigo Que yo me quiero morir, que yo me quiero matar Y no puedo vivir, y no puedo estar Si tú sabes que te quiero, si tú sabes que te adoro Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Mira, 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 yo me voy Yo me voy contigo, no necesito padrino Yo me voy contigo, no necesito padrino Solo quiero estar contigo Y mañana me caso contigo Yo no necesito padrino Y mañana me caso contigo Mira, mira, mira que me llevo a Mario Cora Y mañana me caso contigo Pero negrito, 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 negrito será divino Y mañana me caso contigo Mira, mañana me caso contigo Y mañana me caso contigo Mira, mañana me caso contigo Y mañana me caso contigo Pero mañana me caso contigo yo Ah, bueno Y mañana me caso contigo Buenas noches